Recuerden que para poder usar las cabezas Quadra Pro con los accesorios Elinkron que tenemos en el almacén de fotografía, deben solicitar un anillo adaptador como este. Tomamos la cabeza y podemos ver que en los costados tiene unos seguros. En uno de esos seguros vamos a encontrar un botón o una palanquita la cual debemos oprimir un poco y girar el protector de la cabeza. Retirar con mucho cuidado de no golpear o no dañar el bombillo ni el LED. Recuerden nunca tocar el bombillo con las manos ni golpearlo con nada. Para poder instalar el anillo adaptador buscamos esta guía que está debajo del soporte y tiene que ir junto a ese seguro que es el que debemos oprimir. Para poderlo ajustar debemos soltar ese seguro, mover el soporte de la cabeza hacia atrás, aseguramos y ponemos con mucho cuidado el anillo adaptador. De tal manera que ajusten todas las partes, oprimimos de igual manera un poco el seguro para poderlo bajar bien y giramos hasta que escuchemos el clic. De esa manera ya tendremos el adaptador junto con la cabeza y ponemos los accesorios de la misma manera que en las otras cabezas Elinkron más grandes y aseguramos. Cuando estemos listos ponemos sobre el trípode, aseguramos y así luciría los accesorios con la cabeza. Espero esta información sea útil para ustedes y puedan sacar el mayor provecho de estos equipos. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.